Es una mínima muestra de muchos que vengo trabajando hace años. La titulé Retazos de Río porque está hecha sobre retazos de tela, casi al azar. Mi propuesta desde hace varios años es, a partir de venir al taller de grabado, porque esa es la técnica que mayormente utilicé en esta muestra, es presentar cosas que suceden en nuestro río Chocancharaba. Ahora, estudié la flora y la fauna con ayuda de biólogos del guardaparque, hago visitas frecuentes y en este momento la muestra es acerca de creencias, de las mistificaciones de la gente que forma los asentamientos y que ha venido de países andinos con sus creencias y sus propias propuestas, valga la redundancia. Así que, bueno, es una muestra nada más de mucho que vengo trabajando y han sido varias las oportunidades de presentarlas acá en la universidad. ¿Cómo fue su acercamiento, el interés por esta técnica particular que es el grabado? Bueno, yo sé mucho, estuve trabajando en la universidad muchos años, yo soy licenciada en química y no veía la hora de terminar, pero porque me gustaba realmente la investigación y la docencia, pero quería hacer arte, que era como una asignatura pendiente. Entonces fui a instituciones de arte y cuando me enteró de que había grabado en la universidad, asistí al taller donde estaba Jimena Mateo, que fue la que me introdujo en el grabado, que era una técnica que yo hasta ese momento no había utilizado. Así fue en principio. ¿Y la posibilidad de mezclar texturas, de incorporar la tela en este caso? Sí, sí, se estampa sobre distintos materiales. Algunos son más fáciles de exponer de acuerdo a los soportes y otros no, pero he hecho temas incluidos en casi murales, digamos, de tres o cuatro metros que se van armando con distintas técnicas. Así que sí, ha sido una introducción al grabado, ya la seguí por unos cuantos años y lo sigo haciendo en casa también.